Hola, hola, pinpollos, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy les traemos un video un poco diferente. En este video les vamos a mostrar un poco de la primera vez que ya me... Pues si anda aprendiendo a manejar. No, no, pues si anda aprendiendo, anda que tú me tengas confianza que yo sé manejar. Ok, ya me dice que ya sabe manejar. Es que no me tiene confianza, cuando yo quiero manejar, no me deja porque no me tiene confianza, pero si se maneja. Así que pues en esta vez no les va a poder hacer su saludo normal, ni nada, porque anda manejando y no nos queremos tampoco morir o algo así. Así que pues, pues en este saludo no... En este video no va a haber saludo así como en todos sus videos que... ¿Cómo haces los saludos? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues están súper, súper bien. Yo me encuentro excelentemente para tener un video más con ustedes. Estamos acá en Mataopee City. Miren qué bonito está. A ver, no sé qué era. Está más o menos bonito. Está más o menos bonito. Y pues por acá andamos, porque... Obviamente no va a aprender a manejar en Cató Grande. Bueno, sí puede, pero es más difícil porque acá hay más... Terracería y pues... Puede... Puede manejar más despacito. Y pues vamos a comenzar... A ver, va a ser 4 por 4. A ver, va a ser 4 por 4. Pues bueno, les contamos que ahorita... Ahorita son las... Van a ser las 3 de la tarde. Y pues nos venimos desde anoche para acá a Matorquiz. A pasar acá el día con mi mamá y mi papá y así. Y pues ahorita ya nos dirigimos hacia... Hacia Casas Grandes. Y Yami se va a llevar el carro hasta allá. Para ver qué tal le va. Así que... Así que, ¿qué llamas? Sigan viendo. Ya venimos aquí subiendo la carretera. Ahí es que dicen los roñosos del carro. Pero pues hay mucho polvo. Y pues aquí vamos ya subiendo la carretera hacia Casas Grandes. Y vean qué bonito se ve la nube. Así que sigan viendo. Ahorita le grabamos otro ratito. Bueno pues, venimos subiendo la carretera. Como pueden ver, nos vamos a una velocidad alta. Miren. Venimos a 10 por hora. No sé crean, pues venimos apenas iniciando. Y aquí pueden observar a la Yamilet enfierrada. Ahorita le pregunté si se sentía segura y dijo que sí. Arranquen después. Empiérrese. Aquí pueden observar el camino. Se vienen en trailes, ya muy cuidado. Mamá, es que no vas a ir. No, me asusto. Mamá, le quito tu carril y no pasa nada. Yo voy a ir por tu carril y voy a quedar espalda de tu carril. ¿Cómo? Ay, sorry. Ahorita vamos a poner poquita música para ambientarnos. Vamos a echarnos unos bailecitos aquí en el carro. Así que sigan viendo el video. Pues es un video, es como un tipo vlog. ¿Verdad Yamilet? Sí. Y le está enseñando, enseñándose a manejar. Dice que ya sabía, pero está enseñándose. Así que ahorita grabamos otro ratito. Aquí viene enfierrada la Yamilet. Ya le subió como a 25. Vamos volando. Ay, qué miedo de ver. Venimos a 25. No es cierto, vamos en 35. Venimos a 35, entre otras noticias en el radio. Ya casi venimos llegando al entronque. Así que sí, casi he grabado un ratito porque venían los municipales. Y pues me asusté porque como ya a mí es menor y así, pero... Ella viene enfierrada, menos. Ni se asustó, ni nada ya. ¿De qué nada se está seleccionando? Pues sí, pero en el menor. Aquí venimos relajados. Vamos a llegar yo creo como en dos horas por la velocidad que venimos. Pero ahí vamos a llegar. Vamos en 40. Venimos a 40 kilómetros por hora. A ver a qué hora llegamos. Aquí les voy a estar haciendo unas tomas de Yamilet para que la vean bien enfierrada. Ya venimos llegando aquí al entronque de San Diego. Y pues ya venimos a una velocidad un poquito más alta. Que son a 40 kilómetros por hora. Ahí pueden ver el anuncio de San Diego. Y pues nada, aquí está la Yamilet bien enfierrada. Les voy a hacer una toma de frente para que vean cómo se ve. Aquí está la Yamilet bien enfierrada. Tus manitos guapitas. Bien concentrada la chava. ¿Debe ser? Sí, debe ser. Seguimos con la velocidad de... Bueno, ya bajamos a 35 y pues ya menos llegamos. Bueno, todavía no. Acabamos de pasar el entronque de... De Cuauhtémoc. Todavía nos falta algo para llegar. Pero pues aquí vamos lento pero seguro. Más vale lento pero seguro. ¿Cómo? Más vale lento pero seguro. Ok. Y pues les sirve de práctica. Ya para la otra ya no batalla y así. Así que sigan viendo este... Este blog. ¿Verdad en qué bonito se ve el cielo y el paisaje? Ese no es un pájaro. Está sucio el vidrio. Me parece un pájaro. Aquí le tienes que pisar ya, miren. Porque no puedo cerrarlo. Vamos al 40. Ahí voy a ver que en la actividad subida que viene pues si le tiene que pisar al carro. Porque pues si no se forza el carro. Así que le va a subir yo como a 60 más o menos. Motorizada, alachada. Aquí no le sueltan la shantela. La metrófala. ¿Y la gana? Ahorita llegando aquí a la empacadora le dije a Milet que mejor me deje el carro porque ya de ahí para adelante está muy... Está muy estrecha la carretera. Está muy estrecha. Le digo que mejor me lo deje para llevármelo yo porque pues no me va a hacer la llamada si se salga o algo como apenas va empezando. Así que ahorita... Ahorita ya va a agarrar ahí el teléfono y les va a decir un poco de su experiencia. Lo que sintió así al manejar por primera vez. Bueno, no por primera vez pero desde hace ya tiempo. Mi corazón estalla por tu amor y tú que crees que eso es muy normal. Lo que pasa es que ya dejé el carro. Ahora el que viene manejando es Mauricio. Ya había manejado otras veces y todo. Lo que pasa es que no me tenía confianza Mauricio. Y quería prestármelo ayer me atorquís para tenerme ya la confianza de podérmelo prestar. Pero pues yo me sentí normal. Lo sentí... Sí venía un poco nerviosa. Sí, pues o sea sí me sentí un poquito nerviosa pero no como la primera vez que yo había agarrado un carro. ¿Cuánto puede ser? Hace pues la vez que pasé por los tránsitos en ciega. Hace como un año, ¿no? Hace como un año. Hace como un año que este año se venía quedando dormido y yo y yo le éramos novios. Entonces desde... Ay, agarré el carro yo. Yo no sé cómo le hice que por los... Pase por donde están los tránsitos en ciega. Y yo dije, ay, a ver si no me paran. Ay, qué lucho, ¿no? Han de haber visto que pasó alguien en pie, es como rayo. No, sí. Y ahorita ya casi vamos llegando a Nuevo Casas Grandes. Sí. Este... Venimos en el pueblo viejo. Un pueblo nuevo. Nuevo o el viejo. Ay, mis tenis. Bueno, pues ya hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Este... A mí me hice, me hizo el video un poco interesante. De... Para que vean ustedes cómo manejaba yo y todo. Un video corto, todo un video corto, pero interesante. Bueno, a mí se me hizo interesante. No sé ustedes. Nos vemos a la próxima, ¿no? Espero su like y sus comentarios, qué les pareció y todo, ¿ok? Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.